Tal vez tienes miedo a una relación, tal vez tienes más de una decepción Tal vez tu dolor no tiene descripción, pero tal vez Dios me mandó a curar tu corazón Siéntate un momento y déjame te cuento que estuve segundos de robarte un beso Tu pasado y mi presente se forma un futuro, ya no tengas miedo conmigo serás seguro El sol y la luna, el día y la madrugada, yo quiero esconderte en un sueño bajo mi almada Cuando te sientas sola mi presencia aquí estará, y de todo esto mis manos te abrazarán Y es que yo seré tu ángel de la guarda y quiero tu confianza aunque sé que eso tarda Que pasen los días, semanas o tal vez años y que se cumpla el sueño de una bebé entre tus manos Tal vez siente lo mismo, tal vez tienes miedo, a lo mejor y piensas que todo esto es un juego Pero el camino es largo y quiero estar contigo, en caídas y tropezos yo siempre seré tu abrigo Tal vez tienes miedo a una relación, tal vez tienes más de una decepción Tal vez tu dolor no tiene descripción, pero tal vez Dios me mandó a curar tu corazón Tal vez tienes miedo a una relación, tal vez tienes más de una decepción Tal vez tu dolor no tiene descripción, pero tal vez Dios me mandó a curar tu corazón Sé que tienes miedo y te entiendo, pero sonríe no te quiero ver sufriendo Te digo un secreto, mi vida la cambiaste, el día que con esos lindos ojos me miraste Si estás triste y quieres llorar lloramos, si quieres reírte a ver de quien nos burlamos Si estás enojada entonces nos enojamos y si no estás a justo en donde estemos pues nos vamos Solo quiero que sepas que esto es sincero, para que mejor me entiendas como quieras quiero Yo quiero estar contigo cada amanecer, hasta que mi piel se arruga y mis ojos dejen de ver Tal vez la vida contigo ha sido injusta, pero déjame curarte de todo lo que te asusta Tal vez a quien le pego a tu corazón bien duro, pero quiero hacerte feliz, mamita lo aseguro Tal vez tienes miedo a una relación, tal vez tienes más de una decepción Tal vez tu dolor no tiene descripción, pero tal vez Dios me mandó a curar tu corazón Tal vez tienes miedo a una relación, tal vez tienes más de una decepción Tal vez tu dolor no tiene descripción, pero tal vez Dios me mandó a curar tu corazón Si, quizás, puede ser, tal vez Hay muchas cosas, mamá, pero hay algo de lo que si estoy seguro Que quiero estar contigo, mi amor I love you, Mr. Chapo PNR Badek Crónica 614 Diga Loca Records I love you Liga, Liga, Liga